Comando técnico y administración temporal de la uva. ¿Es verdad lo de los 5.000 dólares de la cláusula? ¿De la cláusula? Sí, o ya, no digamos, no le podemos decir. De cualquiera de los dos, si le retinde el club o si él decide irse, cualquiera de los dos tiene que poner. Salvo que haya un acuerdo común y diga, ni me paga, ni te pago, chao. Que sería de repente algo... No sé, pero Trollio está muy molesto, muy verificado y se fue molesto en Monumental. Volteamos la página del clásico y hablamos de Paolo Guerrero.